El contralor de la ciudad advirtió que Bogotá se enfrenta a una segunda crisis en la recolección de basuras debido a que el distrito tiene por lo menos 95 compactadores fuera de servicio. Luego de una auditoría, el contralor distrital informó que son varios los vehículos dañados en la empresa del servicio de SEO Aguas Bogotá. Ya hay 93 vehículos compactadores con fecha del pasado viernes que se encuentran paralizados por falta de mantenimiento. Hay problemas de vehículos con motor en mal estado, de embrague, de caja de velocidades. Además de las fallas técnicas que presentan muchos de estos vehículos, también se han presentado irregularidades en el consumo de gasolina. Hay vehículos de estos que tanquean en el día a razón de 700 mil pesos diarios por la mañana y nuevamente por la tarde otros 700 mil pesos. Como si esto fuera poco, hay vehículos que terminado el contrato continúan tanqueando con plata del distrito. Vehículos que se les termina el contrato, que ya no tienen relación ese contratista con la empresa Aguas Bogotá, pero no obstante lo anterior, continúan por unos días tanqueando con ese combustible público. Todo esto hace que el Contralor anuncie una posible segunda crisis en el servicio. De seguir las cosas como van, ojalá y que no, pero Bogotá podría estar abocada a una segunda crisis en materia de recolección, barrido y limpieza de desechos sólidos, por lo menos en donde opera Aguas Bogotá.